Empezamos con la primera actividad del módulo 0, dibujo de conceptos a través de la metodología del Visual Thinking. Alexandra. Bueno, os explico un poco más en detalle en qué consiste la metodología. Como os habíamos comentado anteriormente, es poner en práctica vuestro pensamiento visual y es conectar a través de imágenes que podéis recortar de revistas, a través de dibujos, ahora vamos a hacer una serie de prácticas y a través de diferentes símbolos poder generar diferentes conceptos, diferentes ideas y eso os ayudará a visualizar vuestras ideas de negocio. Bueno Mariana, ¿estás lista para que nos pongamos en práctica? Lista. Muy bien. Pero primero tenemos que hacer una serie de ejercicios porque dibujar, ¿cuándo hemos dejado de dibujar, Mariana? Desde que eras niña. Desde que eras niña. No sé, ¿desde qué edad dejamos dibujar? Pero creo que desde los 9, 11 años no ponemos en práctica algo tan habitual que utilizamos en el colegio y ¿por qué no podemos seguir dibujando? Pues claro que sí. A ver, vamos. Pues adelante. Para poder en práctica nuestra habilidad de dibujo, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios y comenzaremos por puntos. Nos invitamos a realizar una retícula. Una retícula de 3x3. Y en esta retícula, como veis que está realizando Marian, pues ahora vamos a hacer el ejercicio de dibujar unas líneas de esta manera. Vamos a juntar dos puntos. Adelante. Y ahora vamos a desarrollar cuadrados. Y además de cuadrados, rectángulos. Pues podemos desarrollar, juntar más puntos y podemos realizar, desarrollar rectángulos. Alí ahora podemos hacer círculos, espirales, dentro del cuadrado. Puedes hacer un poco más, Mariana. ¿Más? Sí. En todo el espacio. A ver. Muy bien. Y ahora, ¿creéis que a partir de estos ejercicios estamos listos para dibujar personas? Pues bueno. ¿Cómo lo veis, Marian? ¿Lo intentamos? Lo intentamos. Vale. Pues ahora podemos dibujar, a partir de un círculo, podemos dibujar un cuadrado o un rectángulo, que es el cuerpo de la persona. Con las líneas podemos crear los diferentes brazos y los puntos, las manos, las piernas. Y podemos hacer diferentes tipos de personas. Podemos hacer personas en zigzag. Podemos hacer personas a partir de triángulos. La que vosotros queráis. Marian, ¿puedes dibujar una persona? Y la que gusta mucho es la persona estrella. Y la persona estrella tiene la forma de una estrella. Obviamente, pues necesitaremos dibujar un poco más de espirales, de rectángulos y cuadrados para soltar la mano. Y ahora pasaremos a dibujar conceptos, que es el siguiente reto. ¿Dibujamos conceptos, Marian? De acuerdo. Vamos a borrar la pizarra primero. Vale. Y ahora vamos a dibujar conceptos. Bueno, Marian, ¿qué te parece, cómo representarías una idea? Una bombilla. Círculo. Rectángulo. Fantástico. Y le podríamos dar un poco de dinamismo a la bombilla, pues podríamos añadir una serie de líneas. Muy bien. Pues yo voy a representar, por ejemplo, una persona entusiasmada. Sería un círculo, unos brazos y las piernas las pudiera dibujar en movimiento. Perfecto. Bueno, como el curso va de retos, pues aquí va un reto. Además, tenemos que colaborar, por supuesto. Entonces dibujaríamos a un grupo de personas colaborando. La tecnología tiene que aparecer. Voy a dibujar un ordenador. Para que las personas puedan trabajar de forma conjunta, necesitarán comunicarse. Y el entorno, Alexandra, que tenemos que tener en cuenta en toda nuestra propuesta de valor. Pues dibujamos un paisaje. O el mundo. O el mundo. Este puede ser nuestro entorno. Y el mundo. Bueno, aquí os hemos dado una serie de tips para que vosotros podáis dibujar vuestros propios conceptos. Y os queremos invitar a que vosotros os atreváis a dibujar. Y si no queréis dibujar, pues podéis utilizar imágenes recortadas de revistas. ¡Gracias!